Más de 50 organizaciones a través del condado Tarrant se unen a través de la campaña Go Beyond Grades para orientar a padres de familia a ir más allá de las calificaciones de sus hijos para entender si ellos están al nivel de su grado escolar. Además, el sitio de internet los equipa con herramientas para apoyar a sus hijos. Estudios indican que 9 de cada 10 padres en el condado Tarrant creen que sus hijos están a nivel de grado, pero los resultados del examen estatal Tarrant informa que solo el 50% de los estudiantes lo están. El examen de Tarrant es el examen que se da al fin de año para todos los estudiantes que están parte de las escuelas públicas o en cualquier escuela que recibe fondos públicos. Y el motivo de las pruebas de Tarrant es de medir si los estudiantes han adquirido las destrezas y habilidades que las escuelas están requeridas de enseñar durante un año escolar. Es más, el estudio de Learning Heroes informa que el 96% de los padres en el condado Tarrant creen que sus hijos leen a nivel de grado. La realidad, solo el 52% lo hace. El 92% de los padres en el condado Tarrant creen que sus hijos rinden a nivel de grado en matemáticas. La realidad, solo el 43% lo hace. La desconexión entre lo que piensan los padres y lo que informan los resultados del examen STAAR es en parte a la importancia que se le pone a la boleta de calificaciones. Estas son importantes, pero no dicen todo lo que el padre necesita saber. No es suficiente solamente ver las calificaciones, porque vemos que todos los padres en el condado de Tarrant nos dicen que sus hijos obtienen calificaciones de B o más alta. Pero como vemos, solo la mitad de los estudiantes en el condado de Tarrant y en el estado de Texas rinden a nivel de grado en lectura y en matemática. Para entender el nivel de conocimiento y capacidades de un estudiante, se deben evaluar diferentes factores, como por ejemplo las pruebas que se realizan a través del año y las calificaciones, entre otros. Toda esa información se tiene que combinar con los resultados de la prueba STAAR para que los padres de familia puedan tener una imagen completa de cuál ha sido el desempeño de sus niños durante el año escolar. Establecer una buena comunicación entre el padre y maestro también es clave para el apoyo al estudiante. Te pueden dar más en detalle porque sí, veo los grados y como madre creo que sé dónde van mis hijos, pero al perspectivo de la maestra es algo completamente diferente y ahí es como yo me he enterado que estoy equivocada. Para apoyar a padres en el progreso académico de sus hijos, la campaña Go Beyond Grades ofrece recursos y oportunidades para el verano. Nosotros pensamos que hay tres acciones que los padres pueden tomar antes de que se termine el año escolar. La primera es informarse, llamar a la escuela, preguntar, ¿está mi hijo o mi hija a nivel de grado? ¿Sí o no? La segunda es informarse, ¿por qué es eso? ¿Qué es lo que se le hace fácil a mi hijo o a mi hija? ¿De qué manera se le hace difícil el estudio? Y la tercera es conectarse. Y he aquí la campaña de Go Beyond Grades. La campaña de Ir Más Allá de las Calificaciones conecta familias a recursos y herramientas comunitarias en el condado Tarrant para fortalecer el aprendizaje de sus hijos. Busqué en los programas que hay de opción, ¿qué puedo hacer en extra para ayudarle a ella en las materias que está teniendo dificultades? Y es cuando me enteré de Go Beyond the Grades. Dije, ok, mi niña como está en bilingüe, está batallando más en inglés que en el español y busqué programas después de escuela y el inglés lo ha capturado más rápido, ha entendido las materias más, he visto los grados avanzar. Y la intensidad que le ponen al programa, o sea, se nota que quieren que los niños avancen. Y eso es lo que me ha gustado, que tienen pasión a lo que están enseñando y se enfocan en lo que los niños necesitan ayuda. Tener un buen dominio del inglés y español es importante para muchos padres. Las habilidades en lectura y matemáticas apoyan el desarrollo de un niño. Cuando tienes ese avance de un segundo idioma, o sea, es una oportunidad más grande para ti. Y yo quiero que mis niños reconozcan solamente, no más que ser hispano y tener eso en ellos de poder comunicarse con sus abuelos, con sus tíos, poder regresar a nuestras raíces y poder hablar con las familias con una conversación normal en español es importante. Pero más para el futuro de ellos cuando empiecen a trabajar, que es algo extra para ellos, una oportunidad que no mucha gente tiene. Y me gusta que mantengan no nomás el inglés, pero también el español. Como padres, es importante tener conocimiento de los recursos disponibles para apoyar el rendimiento académico de los hijos. En el sitio de TexasAssessment.gov, todos los padres de familia pueden encontrar el portal donde poniendo los datos del estudiante y el código que reciben en su reporte de calificaciones de STAR, pueden ver mucha más información acerca de cómo le fue al niño en la prueba STAR. Prepárese este verano para apoyar a sus hijos con la campaña Go Beyond Grades. Y lo único que les pido con urgencia es que se comuniquen con su escuela para averiguar si su hijo o su hija está a nivel de grado antes de que se termine el año escolar. Recuerde de averiguar, informarse y conectarse con Go Beyond Grades para ir más allá de las calificaciones. Visite univision.com diagonal ruta al futuro para más información. Gracias por ver el video.